Mira, básicamente la idea era reunir a toda la comunidad latinoamericana. Fue la primera experiencia que se hizo de este lado del mundo, una similar, en Asia a principio de año. Y bueno, se venía haciendo hace ocho años en Europa. Y nos juntamos los referentes, por así decirlo de alguna manera, hispanoparlantes. Tuvimos ponentes de nueve países, entre ellos dos europeos. Ellos están trabajando puntualmente en lo que es la traducción o la localización del libre office al guaraní, que consideramos que tiene un impacto significativo para toda la región porque no se habla solamente de Paraguay. O sea, hay que tener en cuenta que es una lengua originaria. Se habla en el sur de Brasil, en parte de Argentina, Bolivia. Entonces creemos que el impacto de esta localización va a ser muy grande y va a ir más allá de las fronteras de Paraguay. El software libre te da, el caso puntualmente del libre office, te da la libertad de ser propietario de tus datos, de tu información. O sea, no estás dependiendo de ninguna empresa ni de ninguna voluntad ajena a la tuya que te diga que tenés que usar tal o cual producto o tal o cual versión de determinado producto. Entonces, lo que yo hago es mío y tengo acceso a esa información en el momento que quiera. Básicamente es eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!